Gracias por su sintonía, lo prometido es deuda, Moisés Urbina enviado de noticieros TCS a El Vaticano para la canonización del beato Oscar Arnulfo Romero nos da detalles este mediodía de los preparativos para la canonización el domingo. Y ya, la Basílica de San Pedro con todos los santos preparados para la canonización del próximo domingo 14 de octubre. Todo el escenario está siendo terminado de ajustar, afinar y montar por el personal del Vaticano y se tienen las sillas que se espera para las personas que puedan llegar hasta estos puntos. No van a ser suficientes, se nos ha mencionado que entre 300 y 350 mil personas fieles y feligreses estarán en esta plaza de San Pedro desde muy temprano el próximo domingo. La Fontana di Trevi ¿Cómo puede ser que viajes a Roma y no visites alguno de los destinos turísticos? La famosa Fontana di Trevi, 50 metros de largo, 26 metros de altura, punto turístico por excelencia para todos los turistas que vienen a Roma. Hay muchas tradiciones en ello. Las autoridades del ayuntamiento han dicho que diariamente son alrededor de 3 mil euros los que son lanzados a esta fuente. ¿Por qué? Porque existe la tradición que si de espalda tú lanzas un euro, volverás a Roma. Al año, en el 2016, se calcula que alrededor de 1.6 millones de euros fueron recolectados solamente de lo que se recoge de esta fuente y sirven para subsidiar el hospital y alimentación también de las personas más necesitadas en puntos específicos de Roma. Son aproximadamente las 3 de la tarde. Está topado de gente, todos haciendo la misma tradición y más de alguna moneda habrán visto que lanzan. Adriana, tenemos que seguir con esta tradición porque de alguna forma queremos volver aquí a Roma y a la Fontana di Trevi. Así es que me voy a permitir hacerlo en cámara. Y ojalá volvamos. Para Noticieros TCS, desde la Fontana di Trevi, Moisés Urbina.